El pasado 21 de octubre, Venezuela vivió una larga novela de suspenso a propósito de Alex Saab durante los meses y meses y meses que estuvo retenido en Cabo Verde. Todo el complejo proceso de negociaciones que era evidente que había a nivel de Estado públicamente y subrepticiamente a nivel de los servicios de inteligencia. Hubo incluso movimiento de barcos de guerra alrededor de Cabo Verde, hubo desplazamiento de barcos rusos y de naves norteamericanas. Fueron momentos realmente de mucha tensión y esa tensión se expresó en los ánimos de la opinión pública venezolana y sobre todo de ese sector minoritario, pero muy importante, muy ruidoso además, que tiene acceso a las redes sociales. Bueno, el pasado octubre de 2021 hubo una especie de clímax en esa tensión porque se produjo finalmente la decisión de extradición a Alex Saab. Hubo muchísima gente en las redes sociales que salió a celebrar eso como que si les hubiera nacido un hijo varón. Por fin cayó Alex Saab y tal cual. Y hubo también gente del lado del oficialismo que salió a defender a Alex Saab como que si Alex Saab fuera su hijo varón. No, que era un héroe, que qué horror, que lo estaban persiguiendo, era porque había roto el bloqueo y bla, bla, bla. Nosotros en ese momento emitimos un tuit que decía, palabras más, palabras menos, héroe o villano, ya se sabrá. Aquí lo importante es que ese señor está vinculado con un programa llamado CLAP, que es vital para muchísima gente que le está pasando muy mal. Y ni los que celebran que haya sido extraditado, ni los que lamentan que haya sido extraditado, han tenido ni un solo pensamiento para con las víctimas de Alex Saab, para con las víctimas de ese CLAP infame. Eso fue lo que dijimos nosotros, repito, el 21 de octubre de 2001. Bueno, aquel tuit desató una marejada de insultos. ¿Por qué decía yo, héroe, villano, ya se sabrá? Bueno, lo decía porque en un país polarizado hay unos que creen a pie juntillas que el tipo es un pillo. Yo soy de los que creen que ese señor está en curso en negocios ilícitos. Y hay quienes creían, a partir de la propaganda oficialista, que era casi un santo. Así que el tema no era un tema de creencias. Yo decía, ese señor está ahora preso en un país que tiene un sistema judicial autónomo y libre y ese sistema judicial va a aprobar que Carrizo es lo que es Alex Saab. Bueno, señores, hoy, 16 de febrero, por fin ya se sabe qué es lo que es Alex Saab. Hoy fueron desclasificados documentos que, por cierto, Alex Saab no quería que se hicieran públicos. Y el abogado de Alex Saab manifestó formalmente ante el tribunal su desacuerdo con que esos documentos fueran desclasificados y hechos del conocimiento de la ciudadanía, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. ¿Por qué? Ah, bueno, resulta, chico, que Alex Saab, según lo que revelan estos documentos, no era en realidad un empresario colombiano. Tampoco, mucho menos un diplomático venezolano. Alex Saab era un informante de los gringos, un informante de Estados Unidos, un informante de la DEA, al menos durante un periodo de tiempo, al menos desde 2018-2019. Había llegado a un acuerdo para entregarse en el año 2020, no cumplió con ese acuerdo y eso fue lo que originó su orden de captura y, posteriormente, efectivamente, su detención y extradición. Entonces, repito, lo que yo dije por allá el 21 de octubre de 2021, ya se sabrá, bueno, ahora se sabe. ¿Y por qué lo dijimos así? Bueno, insisto, por tres razones. En primer lugar, porque a mí lo que me preocupaba no era ni la revancha ni la alcahuetería. A mí lo que me importaba era la justicia y, sobre todo, la justicia para con las víctimas de Alex Saab. Y esas víctimas hoy están corriendo más peligro que hace un año. ¿Saben por qué? Porque en Venezuela se está aplicando el programa de ajustes más riguroso, más despiadado de todo el planeta. ¿Qué es un programa de ajustes? Es un programa para, supuestamente, remediar los desequilibrios a nivel macroeconómico. Ahora, lo que ocurre cuando se hace un programa de ajustes es que toda la sociedad lo sufre y lo sufre con mayor intensidad quienes menos tienen. Por eso, ustedes recuerdan, y lo digo con mucho respeto, porque sé que este programa lo escucha gente que fue o aún es simpatizante del oficialismo. Y mi deber, por supuesto, es respetar a todos mis oyentes. Ustedes recuerdan cuando el señor Maduro o el señor Chávez incluso hablaba horrores del FMI, del Fondo Monetario Internacional, y decían que tenían unos programas despiadados que ponían a la gente a sufrir y a pasar aceite. ¿Recuerdan? Bueno, resulta, les informo, que el FMI, los programas de ajuste económico inspirados en las recetas del FMI, tienen, después de sus primeras y muy desafortunadas experiencias, incluyeron programas de compensación económica para mitigar el efecto del ajuste en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Eso, repito, en los programas de ajuste económico inspirados, dirigidos u orientados por las recetas del FMI. No pasa así con el programa de ajustes que hoy está llevando a cabo Nicolás Maduro, bajo la asesoría de un señor de apellido Contreras, ex ministro de Correa en Ecuador. Este programa de ajustes es tan riguroso como los del FMI, tan ortodoxo como los del FMI, pero muchísimo más despiadado. Aquí no hay programas de protección social. Aquí lo que hay son unos remedios de programas que en realidad son programas de control social, de dominio político, de chantaje y de extorsión socioeconómica, pero que tienen muy poca protección social. Y el más importante de esos programas es el CLAP. Ahora, con todo lo malo que es el CLAP, que es malísimo, pocos productos de escasísima calidad, con una frecuencia de llegada cada vez más espaciada y, por cierto, con unos elementos de irregularidad que rozan con la estafa, porque lo obligan a la gente a pagar las cajas con anterioridad y después pasan hasta tres meses sin que lleguen las fulanas cajas o bolsas. Cajas o bolsas que cuando llegan por fin, llegan saqueadas. Es decir, no solamente es que te llegan tarde, poca y mal dotada, sino que además esa mala dotación de productos llega robada, llega saqueada. Abren las bolsas, abren las cajas y si había sardinas desaparece. Si había aceite, desaparece. Cosas así, pues. Y ustedes que están en la vida real, ustedes que no son de esos políticos que se enteran de la realidad de la gente leyendo encuestas, ustedes que saben que más o menos a las 11 de la noche los llaman. Ah, mira, que ya llegan las cajas hoy. Entonces tienen que madrugar esperando de manera humillante en la madrugada que lleguen las fulanas cajas o bolsas. Y tienes que estar pendiente ahí porque es que si además te retrasa, lo que vas a obtener es una cosa, ¿qué te digo yo? Lo que dejen, pues, los ladrones de las bolsas o las cajas saqueadas. Ahora, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Lo que estoy diciendo es que sí, yo estoy muy contento con que a estas alturas, 16 de febrero del 2022, se sepa por fin, ya de manera clara, de manera oficial, que Carrizo es Alex Saab. Ya sabemos, no es empresario colombiano, no es diplomático venezolano, es informante de la DEA, o por lo menos lo fue durante un periodo muy importante entre el 2018 y el 2019. Ya lo sabemos. Ahora, mi pregunta en este momento es si los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, tienen claro que más importante que lo que termine de ocurrirle a Alex Saab, es lo que termine de pasarle a los 24 millones venezolanos que aún quedamos en este país. Y sobre todo, a los millones y millones para los cuales el CLAP, debo decirlo una vez más, pero con muchísima claridad, para los millones y millones para los cuales el CLAP no es un complemento de la dieta, sino que es la dieta, caballero, la dieta. Yo entiendo, yo entiendo que haya venezolanos que viven en una burbuja aún, y bueno, dentro de esa burbuja están casi todos los dirigentes políticos de la oposición. Yo lo entiendo que para ellos el CLAP es algo odioso, ¿no? Porque es un mecanismo de control, es ejercido como un mecanismo de control social. Yo lo entiendo, claro, yo soy de los que creen que la gente necesita no que le regale el pescado, sino que la gente necesita aprender a pescar. Yo estoy de acuerdo con eso, claro que sí, pero resulta que yo no estoy en ninguna burbuja, ¿ves? Yo no estoy encerrado en el estudio de radio, ¿ves? Yo estoy todos los días en una comunidad popular distinta. ¿Y qué es lo que yo veo? Yo veo hambre, caballero, hambre, ¿tú me entiendes? Y veo que es extremadamente necesario que, como suele ocurrir en los programas de ajuste económico pautados por el FMI, los débiles económicos, los débiles sociales, los débiles jurídicos. Quiero compartir con ustedes de inmediato algunos de los mensajes de varios periodistas que le han hecho seguimiento cercano a toda esta situación con Alex Saab. Uno de ellos, de manera muy destacada, el colega Roberto Dennis, a quien hemos entrevistado en este programa varias veces. él ha investigado, junto con sus compañeros del portal Armando.info, toda la operación oscura que Alex Saab desarrolló, no solamente con el CLAP, sino en otro tipo de supuestas inversiones y supuestos convenios con el Estado venezolano. Y por ello, Roberto Dennis tuvo que pagar el precio del destierro, junto con otros tres colegas de Armando.info. Bueno, algunos de los mensajes que voy a compartir con ustedes son de Roberto Dennis. El primero dice así, Maduro ha hecho todo por Alex Saab estos años. Millonarios contratos, quiso darle inmunidad diplomática, rompió las negociaciones de México por su extradición, pero aceptará que contactos de Saab con la DEA fueron autorizados por él, con lo que eso puede suponer en un juicio interesante. Edward Schaffenberg, que es con todo y ese apellido nórdico, es venezolanito y es de los periodistas de Armando.info, nos dice lo siguiente. A partir de ahora, el dato clave del proceso de Alex Saab, aunque se lleve a cabo en Miami, está en Caracas. En esta ciudad están la mujer, hijas y socio del barranquillero. Esta no es una advertencia menor. Ciertamente, ciertamente, la mujer, los hijos y varios asociados de Alex Saab están en Venezuela y por eso su seguridad personal, su día a día está literalmente en manos del gobierno del señor Maduro Moros. Quizás sea por eso que uno de los abogados de Saab se opuso de manera rotunda ahí en Miami a que los documentos que revelan la relación entre el barranquillero y la DEA fueran revelados. Textualmente dijo este señor, este abogado de Alex Saab, que eso podía suponer peligro para la esposa y la familia de Alex Saab que estaba en Caracas. Sugería de esa manera que estaría en condición similar a la de R.N., una cosa bien fea. Pero bueno, repito, eso es lo que sugieren las relaciones de ese abogado de Alex Saab en Miami. Otro comentario de Roberto Dennis en la red social Twitter. Doble agente. Es más sencillo. Alex Saab intentó salvar su pellejo entre 2018 y 2019. Cooperó, pero al final no aceptó el trato. Llegó la acusación en julio de 2019 y por ella es detenido en 2020. Tras su captura lo hacen supuesto diplomático, entre comillas, porque Maduro temía por su extradición. Pero nos dice otro comentario de Roberto Dennis. El comunicado del bufete Baker & Hustleiter resta importancia a la revelación sobre la colaboración de Alex Saab con la DEA, lo cual contrasta con la advertencia que hizo su abogado Neil Shuster en la audiencia de hoy, hoy en Miami. El bufete Baker & Hustleiter lleva la defensa de Saab, pero en la Corte de Apelaciones de Georgia, sobre la supuesta condición de diplomático que ellos quieren demostrar. La transcripción de la audiencia de hoy fue revelada por el colega de la agencia AP, Josh Goodman. Es donde queda claro que el abogado Neil Shuster, abogado de Alex Saab, le preocupaba la revelación del documento que confirma que Saab cooperaba con la DEA por la posible repercusión en contra de la familia de Saab en Caracas. Estos, repito, son algunas de las afirmaciones hechas por estos periodistas que han seguido muy de cerca lo que es el proceso judicial sobre Alex Saab. Continúo con estos comentarios. La gravedad del documento revelado hoy es tal que el abogado de Alex Saab casi suplicó al juez que no lo hiciera público, alegando que la familia de Saab en Venezuela hasta podría ir presa. Ya es el propio abogado quien pone en duda la condición de la familia en Venezuela. Todo lo que haya dicho o entregado Alex Saab a la DEA en ese periodo de cooperación que tuvo entre el año 2018 y 2019 puede ser usado ahora en su contra en el juicio, ya que finalmente lo optó por quedar fugitivo ante las autoridades de los Estados Unidos. Poco a poco se entenderá por qué Maduro quiso evitar a toda costa la extradición de Alex Saab. Le dieron la supuesta condición de diplomático, quisieron decir que era un héroe anti sanciones y desde 2018 Alex Saab cooperaba con la DEA y entregó información de sus actividades. Todos estos, repito, son comentarios de Roberto Dennis en la red social Twitter. Alex Saab estaba como fuente cooperante de la DEA desde el año 2018 y su entrega a los Estados Unidos estaba prevista para el 30 de mayo de 2019. Así lo revelan los documentos del caso que hasta hoy permanecían sellados. A ese que colaboraba con la DEA desde el 2018 que tenía prevista su entrega para mayo de 2019 y que fue el gran contratista de Maduro con negocios opacos y empresas fantasmas por todo el mundo, es al que el chavismo cataloga ahora como nuevo héroe revolucionario. Las fiestas son importantes, dice Roberto Dennis, para entender el documento. Desde 2018 aparecía como fuente de la DEA. El gobierno dice que es enviado especial desde abril de 2018. Saab se entregaría en mayo de 2019. No lo hizo y en julio de 2019 salió la acusación en su contra y la sanción del Departamento del Tesoro. Bueno, creo que con estos comentarios hechos por Roberto Dennis, repito, y por Edward Schaffrenberg, que es uno de los dos de los sobrios. Ahora, yo quisiera insistir ante ustedes en dos aspectos que me parecen fundamentales, porque, repito, van más allá de la hojarasca, van más allá del espectáculo que llama la atención, van más allá de lo que esto pueda tener de show. Uno, repito, tiene que ver con el tema de las víctimas. Las víctimas de Saab, como bien escribió alguien, un oyente a través de la red social Instagram, las víctimas de Saab somos todos, todos, porque, por un lado, las personas que necesitan del CLAP para vivir, literalmente para vivir, han sido objeto de una operación de control social y de extorsión política con un programa que tenía que ser un programa de servicio público y no de manipulación político-partidista. Nosotros, los venezolanos, tenemos experiencia de eso. Nosotros hemos vivido, en algún momento, programas de ajuste. Lo que pasa es que hay que tener memoria y hay que tener edad. Pero aquí, con Pérez, hubo programas de ajuste y hubo programas sociales para que los más débiles económicamente, para que los pobres pudieran resistir la rudeza del ajuste. Entonces, bueno, se creó la beca de cereales, la beca láctea, el vaso de leche escolar, el PAMI, programa materno-infantil, diversos programas sociales, diversos. Y, por cierto, a nadie, repito, a nadie, subrayo, a nadie se le pedía que se pusiera una franela de tal o cual color para tener acceso a esos beneficios. Por el contrario, cuando por alguna razón técnica, administrativa, logística, la entrega de la beca de cereales o la entrega del vaso de leche escolar se retrasaba uno o dos días, bueno, hundía el nerviosismo, hundía el nerviosismo. El gobierno se ponía mosca y aceleraba para hacer la entrega del bien prometido. Ahora no es así. Ahora no es así. Ahora tienes que pasar por los estrechos portigos del carnet de la patria. Tienes que estar en buenas relaciones con el Estado Mayor del CLAP en la calle, en el sector, en la parroquia X, que es decir, con el PSUV, ¿no? Tienes que calificar, pues, porque si no, estás en peligro. Si no, no te llega, ¿entiendes? Y además tienes que someterte a la humillación continuada, porque ese es un dato también, un dato miserable de lo que es el CLAP y de lo que es, por ejemplo, el tema del gas doméstico, de PDVSA, gas comunal y muchas otras cosas. El régimen tiene un mecanismo horrendo para evitar que tú, ciudadano, asumas que ese es un derecho adquirido, que ese proyecto, que ese programa, perdón, es un derecho adquirido. Y el mecanismo que utilizan para que tú no lo entiendas como un derecho y no lo reclames como un derecho es la humillación constante. Eso es lo que explica que el aparente desorden. ¿Por qué Carrizos tienen que avisarles que llegó la bombona o que llegó la caja a la medianoche? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que salir aquellas señoras y aquellos señores mayores arrastrando la caja o la bombona o haciendo la cola infame hasta que amanece? ¿Por qué? ¿Por mala organización? No, no solo por eso. Es porque les interesa humillar a la gente, humillarnos, para que no se te ocurra que eso es un derecho adquirido, para que no se te ocurra que sea un derecho tuyo, para que tengas siempre conciencia de que eso que está pasando es porque a ellos les da la gana y así como te lo dan, te lo pueden quitar. ¿Entiendes? Entonces, digo todo esto porque, repito, nosotros estamos hoy en medio de un programa de ajuste económico particularmente salvaje, capitalismo salvaje, este que tenemos ahora, salvaje y bodegonero, que le exige grandes sacrificios a la gente. Aquí no es que la gente pasa trabajo porque el salario es poco, no es que el salario prácticamente no existe. El salario no alcanza para pagar el carrito, para pagar la camionetita, para pagar el autobús. Eso desapareció del mapa, ¿entiendes? Ah, no, la seguridad social, las prestaciones. Ustedes recuerdan cuando Chávez y Maduro decían que en el gobierno de Caldera, Teoro Pecos nos había quitado las prestaciones sociales. Vayan a cobrar sus prestaciones, pues, vayan a cobrarla. Aquel que tenga 30 años trabajando en una empresa, vaya a cobrar sus prestaciones. Diga, líquidame, que me voy, para que te den 14 bolívares, 16 bolívares, 30 bolívares. Es la revolución bonita, mi llave. Bueno, en ese contexto, repito, estamos viviendo nosotros el programa de ajuste más brutal que conoce nuestra historia como país. Entonces, simplemente digo, ahora es cuando hace falta tener programas sociales, pero programas sociales de verdad, no mecanismos de extorsión y chantaje. Entonces, digo todo esto porque las víctimas de Alex Saab tenemos que organizar y tenemos que exigir que haya programas sociales, que así como que el dinero que se gasta en armas, ridícula, que el dinero que se gasta en estas campañas imbéciles, en todo el mundo, pagando portadas, páginas completas en el New York Times, defendiendo lo indefendible, que ese rialero que se gasta en propaganda, bueno, se invierta en programas sociales para apoyar a los más débiles y puedan resistir los rigores de este programa de ajuste. Mientras lo seguimos enfrentando, por supuesto, pero eso es indispensable. Eso es lo primero que creo que debe quedar muy claro, más allá, repito, de la chismografía y de la satisfacción que nos pueda dar tal o cual resultado. Y lo último es Carrizo. Ojalá que aprendamos, ¿vale? Ojalá que aprendamos como país. Yo todavía recuerdo que en aquel 21 de octubre, aquel tuit que yo emití, generó, por supuesto, la hojarasca que ya vimos en Twitter, ¿no? Pero es que incluso alguna gente que yo conozco o que creía conocer, se prestó para hacer unos comentarios tan precarios, tan vacíos de criterio, tan miserables. Caramba, y repito, ojalá que aprendamos, porque la polarización es un arma, es un arma de estupidización masiva, ¿entiendes? Es un arma de estupidización masiva. La gente se vuelve estúpida de tanta polarización. Pongo ejemplo, nos ocurrió ese 21 de octubre, a propósito de este tema de Saab, nos ocurrió cuando la alta comisionada de los derechos humanos, la señora Bachelet vino para acá y a algunos se les ocurrió, ah, no, que como la señora había sido presidenta de Chile y era militante del Partido Socialista, ella iba a alcahuetear a Maduro y empezaron a hablar pestes, porquería, ñoña de Bachelet. Y ahora se han tenido que meter la lengua allí donde usted se imagina, porque resulta que la señora alta comisionada de los derechos humanos ha hecho un excelente trabajo desde su posición cercando y poniendo en evidencia las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Maduro. Aprendamos, vale, aprendamos, aprendamos a pensar con cabeza propia, a no dejarnos manipular por unos y por otros, aprendamos, que esto nos sirva. Ahora, dijimos alguna vez, héroe, villano, ya se sabrá, bueno, ya se supo, ni es héroe ni es villano, es un soplón de la DEA.